El 27 de junio de 1973, el presidente uruguayo Juan María Guardaberri disolvió el Parlamento y respaldado por las Fuerzas Armadas, un golpe de Estado que instaló una dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay durante 12 años. Los crímenes cometidos durante ese oscuro periodo siguen dejando sus secuelas en la sociedad del país suramericano, una herida que aún no ha terminado de sanar. El pasado 15 de junio, en un acto conjunto con familiares de víctimas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, la vicepresidenta de Uruguay Beatriz Argimon reconoció que el Estado uruguayo violó los derechos humanos durante la dictadura y era lo necesario por justicia y reparación. En su alocución, la vicepresidenta reconoció que el Estado violó el derecho a conocer la verdad y que es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las víctimas. El terrorismo del Estado tuvo varias dimensiones, en donde se vigiló y reprimió en distintos niveles a la sociedad entera, entre ellas el encarcelamiento, donde los prisioneros políticos enfrentaron torturas y distintas condiciones de reclusión. Todas y todos los presos políticos pasaron por un periodo de torturas, ya sea en establecimientos clandestinos o en unidades militares y policiales utilizadas con esos fines. Cabe destacar que muchos fueron secuestrados y torturados fuera de las fronteras de nuestro país, como parte de un plan internacional conocido como Plan Cóndor, el que vigilaba, torturaba y mataba a los que consideraba subversivos. Además de las consecuencias físicas y psicológicas que sufrieron los detenidos, también quedaban fichados, dificultando su regreso a trabajo y estudios. Hubo algunos establecimientos emblemáticos, como el penal de libertad para hombres y la cárcel de punta de rieles para las mujeres. Todo esto llevó a su fin el jueves 14 de marzo de 1985, cuando fueron liberados los últimos 27 presos y presas políticos de la dictadura. De esta forma se concretaba uno de los pasos fundamentales de la recuperación de la democracia, el vaciamiento de las cárceles. Las víctimas directamente afectadas por la violación de los derechos humanos, individualizadas en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión, Política y Tortura, obtuvieron distintas clases de beneficios, entre ellos monetarios, médicos, educacionales de viviendas, entre otros. La pérdida de derechos también se vio en la censura y disolución de varias instituciones como la CNT, PIT, Federación de Estudiantes Universitarios y Partidos Políticos. Muchos funcionarios públicos fueron destituidos y recién la ley promulgada el 25 de noviembre de 1985, autorizó la restitución a la carrera administrativa o la reforma de la cédula jubilatoria a todos los funcionarios desconocidos en sus derechos por la dictadura. El retorno a la democracia estuvo marcado por la vuelta a la legalidad de muchas instituciones, la aprobación de la amnistía general e irrestricta de los presos políticos exigida por el Frente Amplio, mayoría del Partido Nacional, minoría del Partido Colorado y muchas organizaciones sociales y de derechos humanos. Deliberó a los detenidos por delitos políticos comunes y militares, conexos con estos y los culpables por delitos de sangre pasaron a la justicia civil, que aplicaría el cómputo de tres días por cada año de prisión, dándose la libertad de todos los presos en pocos días. Se estableció la Comisión Nacional de Repatriaciones, que pudo hacer volver al país a varios miles de exiliados, con el apoyo de su gobierno a anfitriones, los que incluso contribuyeron económicamente para que retornaran y lograran reinserción laboral en el país. El enfrentamiento entre quienes habían visto sus derechos vulnerados o familiares que reclamaban el castigo a los culpables y los militares que se defendían alegando el clima de guerra del momento, era un problema diario del gobierno. Los militares reclamaban que a ellos se les hostigaba que a sus enemigos se les había dado amnistía plena. Se debería presentar ante la justicia varios militares acusados y muchos habían anunciado ya que no concurrirían. Era necesaria una negociación que no pusiera en crisis la recién retomada democracia. Después de varias propuestas, se llegó a la conclusión que en el pacto de Club Naval habría quedado subyacente, la edad de amnistía para no comprometer la salida hacia la democracia. Se elaboró el proyecto Ley de Punto Final, que establecía que la capacidad de castigar los crímenes cometidos durante la dictadura caducaba. Este fue aprobado por senadores y diputados, promulgado el 22 de diciembre de 1986 por el Poder Ejecutivo. Algunos familiares de quienes habían sufrido de cerca la actuación militar se pusieron y comenzaron a levantar firmas para un referéndum contra la Ley de Caducidad. Este se realizó el 16 de abril de 1989 y ganó la papeleta Maguilla, que consolidó la vigencia de la ley. En 2010 se realizó un nuevo referéndum con igual resultado. Con respecto a la educación, cabe destacar que todos los derechos que tenemos actualmente como participar, proponer, etc., desaparecieron. Durante el periodo dictatorial se impuso un fuerte control estatal sobre la educación, con la imposición de programas y contenidos curriculares alineados con la ideología del régimen y una restricción de la libertad académica. Los libros de texto deberían ser aprobados y el control también estaba vinculado a uniforme, cabello, entre otros. No es hasta acabado este periodo que poco a poco se van recuperando derechos y adquiriendo nuevos. Durante la dictadura uruguaya, que duró desde 1973 hasta 1985, se llevaron a cabo prácticas de represión y violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y paramilitares de la época. En este contexto, muchas personas eran detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas. Estas personas eran acusadas frecuentemente de tener vínculos con los grupos guerrilleros que operaban en la época, aunque en muchos casos eran simplemente ciudadanos que habían expresado opiniones críticas frente al régimen. La práctica de las desapariciones forzadas se llevaba a cabo con el fin de generar un clima de terror en la población, silenciar a los oponentes políticos y eliminar a las personas que se consideraban peligrosas por el régimen militar. Por desgracia, muchas de estas personas nunca volvieron a ser vistas, incluso después de la recuperación de la democracia en 1985. Cabe aclarar que existe una ley que establece una indemnización económica para los familiares de las personas desaparecidas durante la dictadura militar. Esta ley fue aprobada en 2011 y establece que los familiares de los desaparecidos tienen derecho a una compensación económica y una asistencia médica y psicológica gratuita. Además, en 2019 se aprobó una ley de reparación integral que contempla medidas de reparación y justicia para las víctimas y sus familiares, incluyendo la restitución de bienes y la promoción de la memoria histórica. Según el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Uruguay, se estima que al menos 192 personas desaparecieron durante la dictadura uruguaya, que tuvo lugar entre 1973 y 1985. Sin embargo, otras fuentes sugieren que el número real podría ser más alto. En Uruguay, la producción bibliográfica sobre los trabajadores en la dictadura se encuentra en etapa exploratoria. Sin embargo, se sabe que la dictadura tuvo impactos profundos en las condiciones de vida y trabajo obrera. Hubo ejecuciones en las fábricas, violencias físicas y psicológicas, tendientes a aterrorizar al obrero. Dirigentes y activistas fueron muertos, presos, desaparecidos y exiliados. Las condiciones laborales empeoraron considerablemente, con salarios congelados, reducción de beneficios sociales y pérdidas de derechos laborales fundamentales. Los trabajadores se enfrentaron a un clima de miedo y represión, lo que dificultó enormemente la defensa de sus derechos y la organización sindical. No fue sino hasta el retorno de la democracia en Uruguay en 1985 que se comenzaron a revertir gradualmente las políticas represivas y se restablecieron los derechos laborales. Desde entonces, se han realizado esfuerzos para investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura, buscando justicia y verdad para las víctimas y sus familias. En la década del 2000, surgieron varios análisis sobre los distintos aspectos de la dictadura, desde miradas a largo plazo. Variados estudios sobre cuestiones de género, juvenilización y precarización laboral, empleo y desempleo, muestran una tendencia al crecimiento en el empleo público, tanto en empresas estatales como en la administración central. Cabe destacar que esto se basa en datos estadísticos producidos por el propio Estado, los cuales son constantemente relativizados, reconociendo los límites que ponen las fuentes de información. Las opiniones de los trabajadores no son tomadas en cuenta, así más bien quedando sus experiencias invisibilizadas detrás de las estadísticas. Por lo tanto, poco informan sobre cómo era el trabajo en ese momento y de qué forma transcurría la vida de estos y sus familias, y si existían formas de solidaridad por el desarrollo de la labor específica. Lo que sí se puede decir, por certeza, es que las condiciones salariales tendrían a decader y el mayor deterioro salarial se produjo entre los grupos de menores ingresos. Recordar los 50 años del golpe de Estado nos sirve para ver la importancia de defender los derechos humanos y la democracia. Nos enseña la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y promover la participación de la ciudadanía y proteger los derechos fundamentales de todas las personas. Debemos contribuir a entender que la búsqueda de la verdad es una causa sagrada de todos y todas, tarea irrenunciable y necesaria para dejar un legado de dignidad y defensa ilimitada de la democracia. Es importante que reflexionemos sobre este momento doloroso para garantizar que no se repitan los errores del pasado. La memoria histórica y la justicia son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa en la cual se respeten estos derechos de los ciudadanos. Tenemos la firme creencia que la búsqueda y la condena a estos crímenes nacionales no nos hablan del pasado. Por el contrario, refieren al presente de muchos y muchas que sufren y esperan respuestas. No debemos dar por sentado los avances logrados como la tecnología y debemos trabajar juntos para construir sociedades en las que prevalezcan la libertad, la igualdad y la dignidad para todos. Y en donde nuestra democracia, el estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos no pueden basarse en el ocultamiento, la impunidad y la tendencia al olvido. Como lo dice Gerardo Caetano y José Reya, historiar el pasado más reciente es siempre una tarea ardua y peligrosa. La ausencia de perspectiva, las resonancias aún calientes de la mayoría de los acontecimientos analizados, la existencia de procesos y trámites todavía en curso de dilucidación, entre otros múltiples factores que podrían reseñar, agregan desafíos complementarios en esos casos al oficio siempre exigente del historiador. Y sin embargo, tomando nota de muchos riesgos que tal empresa importa, la reflexión en perspectiva histórica sobre el pasado más cercano se vuelve hoy en el Uruguay una tarea tan necesaria como impostergable. era en febrero una vez más ¿Cómo olvidar esos sonidos?